No se sabe con certeza quienes iniciaron los estudios de los astros, pero se estima que desde Egipto se comenzó a propagar el mundo de la astrología actual. El Zodíaco se remonta a civilizaciones tan antiguas como Egipto, Grecia, China, India y Mesopotamia. De hecho, se cree que fueron los Babilonios quienes crearon los signos zodiacales. Para su creación se basaron en la posición de las estrellas, lo que conocemos como constelación. La astrología no es considerada una ciencia, pues se basa en la creencia de que según la posición de las estrellas y planetas, pueden llegar a influir en la personalidad del ser humano. Lo que hicieron los Babilonios para crear el Zodíaco fue bastante simple. Su calendario tenía 12 meses, porque se establece según los ciclos solares, por lo tanto se eligieron 12 constelaciones, es decir, 12 signos. Pero lo que no sabíamos hasta hace bien poco es que existían otras constelaciones que debían estar dentro del conjunto zodiacal, como es el caso de Oficuo, que fue dejada a un lado.